han pasado algunos días y ya han crecido harto estos almacigos de lechuga así que lo voy a traplantar ahora mismo y gente muy buenos días hoy está comenzando bueno de hecho ya ha empezado ya hace un par de días ya el invierno y así se ve la zona 1 de huerta las habas ahí van creciendo lo más bien de hecho estaba viendo la ruda está impecable las nalcas están muy bonitas allá los rayones ni sienten lo que es el frío los puerros aquí van súper bien de hecho es como el mejor refrigerador para que se mantengan acá y se vayan sacando a medida que se vayan necesitando para consumo por acá las habas que sembré todavía no salen pero esto va a estar lleno de habitas aquí y acá esto de esta parte de acá va a estar en el poder pijar para que la lavanda ese romero y esa suculenta sigan creciendo por acá igual se irán podando en su momento y acá adelante tengo hartos almacigos así que podría colocar algunos acá también y estas acelgas acaban súper súper bien se supone que aquí hay alrededor de bien de 20 almacigos así que alguno voy a colocarlo adelante también y miren cómo van los tomatitos tan súper grandes algunos hay algo que están un poco estresados así que ya necesitan de un poco más grandecito para que tenga mejor salud por lo que estoy viviendo ya mi gente hoy no llueve afortunadamente pero acá en el sol no se esperaban alrededor de dos grados bajo cero así que ya movámonos para que no nos entumamos miren cómo está este patito está precioso creo que una poda ya no le vendría para nada mal ya matan esas plantas de ahí que no son helechos pero no sé su nombre tampoco y tan grandes igual ya que comience la faena miren gente no sé si me canso ver pero miren tengo un trípode ahora como pudieron ver y ahora puedo trabajar mucho mejor no sé si me estoy viendo pero lo que importa es esto esto de acá estuve ya despejando un poco algunas de estos van a ser de uso para evitar que los gatos se metan ya aquí tenemos por aquí con harto cuidadito con harto cuidadito con harto cuidadito con harto cuidadito ¡Gracias! 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 Como ven eso hemos ido colocando una cierta potitancia de unos 15 centímetros al menos ¿Han escuchado por la técnica del cuarto en metro cuadrado? Ya es básicamente tomamos un metro por un metro y lo dividimos en secciones de 30 centímetros más o menos o sea un cuadrado por 30, uno de 30 y otro por 30, es un aproximado ya por tanto el ejemplo más clásico son las lechugas en un espacio de 30 por 30 vamos a colocar 4 lechugas juntas necesitan por tanto alrededor de 15 centímetros para poder desarrollarse bien o sea si queremos tener algo pomposo bien bonito así que eso vamos a hacer acá así que manos a la obra gente y 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 Está preciosa Vamos a ir más por aquí 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 este bonito día de sol estos primeros días de invierno en el sur de chile así que hay gente así que si les gustó les pido por su like que se suscriban y que le den a la campanita para que todos vídeos que vaya publicando sea de huertas o sea de viajes en bicicleta le avise que ya hay un nuevo vídeo por disponible así que nos vemos en la ruta o la huerta nos vemos